Bueno, entonces, a partir de las técnicas, tú me decís que igual hay como una diferencia, o sea, igual hay hecho, me contabas ahí un poco de street art, de stencil y de graffiti, hay tenido como la posibilidad de trabajar con ambos suportes y todo. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, hay como una evolución, ponte tú, desde graffiti en street art? Es que no lo veo tanto, o sea, más que nada la evolución, ponte tú, en street art, si hablamos específicamente de, no sé, de stencil podría ser que, claro, hay una evolución, los materiales que se utilizan, se utiliza hasta computadora, etc. Más que el graffiti, que es como pura lata a calle. Sí, claro, pero no sé, por el muralismo que también he visto como street art, algún tipo de muralismo que hay, que es súper básico, pero súper bueno también. Es súper bueno mezclar lo que yo te decía, los materiales, porque yo trabajo ahora con pintura, y cuando tengo lata, degrado, ponte tú, con dos tarros de pintura y la mano, pintando y con la mano le paso para ir degradando el color, y voy tratando de mezclar como las dos weas, y salen weas buenas igual, que es lo que importa. En definitiva sería como una acumulación de técnicas. Claro, o sea, todas las técnicas sirven igual, pudo. La verdad es que hay gente que igual mira mal algunas técnicas, no sé, si uno ocupó un plazo de papel para cortar una parte hay gente que lo mira mal, no sé, depende cada persona. Ok. Estos trabajos, por ejemplo, tienen que ver más con eso, ¿no? Como de armado, computador. Claro, más computador, ponte tú. Y las amarillas, el terrorismo. Las amarillas, mintaca, el ojo observando, siempre el ojo es como importante. El motivo, lo veíamos en otra croquera. Oye, entonces, por ejemplo, si tuvierais que definirte tú, ¿qué palabra usaríais? ¿Yo hago graffiti, hago street art? ¿Cuál te llama? Graffiti, 100% graffiti. ¿Nest hace graffiti? Claro. Con un poco de influencia en algunos momentos de street art, claramente. Pensando, claro, que el graffiti es como, no sé, un poco la vieja escuela. ¿Sabes que yo también digo eso? Porque igual es como, no sé, el chileno en cuanto a graffiti es como súper innovador. Anda buscando siempre, ya que no están las opciones de hacer la hueá como se hacen afuera. Siempre anda buscando la manera de hacer la hueá y que igual de bien como un guán que te podría hacer una hueá genial afuera. Con más busquillas. Claro. Y ya que no están los implementos, uno tiene que aprovechar la hueá que tiene. O las manos, o la pintura, lo que sea, un pigmento, lo que sea, tiene que aprovechar. Pinceles, dedos, todo tipo. Pinceles, dedos, todo sirve. Está para jugar ahí. Uno tiene que saber ocupar las herramientas nomás. Eso es cierto, nos han comentado harto gente que comparte con gente del graffiti de afuera. Y lo que les llama la atención es eso, que aquí pintan con lo que encuentren. Claro. Se la inventan las caps. O los locos que rayan a esos hasta con un pato te rayan, con una flor, ¿cachai? Son capaces de andar rayando así, po. Oye, ese sí no lo he visto. No, yo lo he visto. Si no me equivoco, este loquito el mazón. Creo que rayaba antes, yo veía cuando era más chico, ¿cachai? Como que lo que hacía va con su pato. Vamos a contactarlo, a ver si nos cuenta su técnica. Claro. Mira. Expat. Hay otra cosa que nos han comentado respecto de esta como diferencia street art, es parte de la discusión. Gordo es nuestro. Es que hay una diferencia entre la galería y la calle. Recién hablábamos como street art, graffiti, también se señala otra diferencia como de los soportes, onda, no sé, pues el aerosol y la muralla son los elementos tradicionales. Sin embargo, hay otra diferencia que es calle y galería. Y ahí también estaría un poco la diferencia entre el street art y el graffiti. Claro. Se señala más como el street art un poco más abierto a las incursiones en galería y el graffiti como a la calle. ¿Qué opinas tú? No sé, no me cierro la oportunidad. O sea, igual si está la posibilidad de exponer, bienvenida sea. Hay veces que uno puede exponer, no sé, no te estoy diciendo, exponer quizá en un museo, una hueá elegante. Esa hueá a mí no me gusta. Pero si tú podés pillar algún taller peor o organizarte con gente quizás de casa o cuba, no sé, y hacer una exposición, esa hueá es válida, yo creo. O sea, hay otra manera de mostrar lo que uno hace. Claro, son distintas instancias, en definitiva. Hace poco estábamos hablando con Yalus y él nos comentaba que estaba montando la exposición. Sí. Y él es también súper abocado a lo que es el graffiti. Claro, el yalus es súper así como calle su hueá. Absolutamente. Pero hay que darse el tiempo y conocerse, no siempre hay que estar centrado como en una hueá y decir, no siempre yo acá, acá. Así como cerrarse. Claro, hay que ser evidentemente en algún aspecto. Hablarte de Yalus, mira. Ahí está. Hay casi puro diseño, mira, un computador nomás. Patiné. Hablando de distintas técnicas, aquí están las aplicaciones. Claro. Una produccionada en el parque de los Reyes con K-Way al medio del Yalus. Y ahí el Mestray. ¿Qué te lo sabes? Una hueá siempre, pero... Efectiva. Precisa. Efectiva. Bueno, todo esto de la discusión del street art que te mencionaba, yo también tiene que ver con que ahora ha aparecido un mercado. O sea, antes teníamos una marca de Spray. Claro. Y era como, vamos a comprar un Spray. Para rellenar. Sin embargo, ahora tenis marca, tenis muchos productos relacionados. ¿Tú cómo veías esa incursión del mercado? Que ahora hay muchas Caps. Oh no, eso no, eso no, eso no. Es de algo, por favor. Oh, oh, oh. Ya está. Sigamos con esto, a ver. Es que yo la... Una desfavorable, por favor. O sea... Es súper bueno que haya acceso a... A... A mayor... A mayor cantidad de productos, ¿te estáis? O sea... Como hace un rato te comentaba que... No sé, antes uno le hacía un nollito a una válvula para que la vate saliera como pasta. O sea, y ahora basta con... No sé, doscientos pesos, cien pesos, y comprarte las válvulas hechas y... Te queda el pilete lavado. Claro, o sea, tenís mejores acabados. Es de positiva lavado, ¿te estáis? Sí, y bacán. Igual que ella se genera esa competencia y cada uno muestre lo que tiene para vender. O cuando tú empezaste a pintar, como decís, como el 2004, ya te tiraste como a la calle. ¿Qué tenía ahí ahí? ¿Cuáles eran las opciones? ¿Qué podía ir a comprar? ¿Qué no podía ir a comprar? Eh... Sé que en un principio, eh... Marzo... La clásica... La clásica azul. La clásica latita... Uso general. Claro. Eh... Soquina, ponte tú, no sé. Eh... Fama también a hacerse ocupar. ¿Las famas? Tengo una guardata ahí llena y están malas. Eh... Eso básicamente, ¿estáis? Encontraba ahí caps, ponte tú. Eh... Estaba... Skinny. ¿Cachai? Ahí eran como de las New York en ese tiempo. Claro. Pero claro, ¿no? En un principio como que... Era uno vistaba con las válvulas que venían las latas o... Después como que uno escuchó un comentario de que... Había alguien que vendía como... Como las huevas. ¿Cachai? Y... No sé, hasta que al final llegué y alcanzé a pillar las... Las válvulas, ponte tú. No, oye, es favorable eso, ¿cachai? Cosa que cada uno puede expresar su... Su va de... De la mejor manera, ¿no? Claro, con los materiales más adecuados. Eso es lo que importa. Eh... Unos tags... Es que... Tengo puro besor de la croquera, sí. Puro arte, puro arte. Rayado, hojas en blanco, no sé... Hueva... ¿Quién es? No sé, hueva... De hecho... No es ni mía esa hueva. Pese ahí, no sé... Mundo de una amiga, no sé... Un cogero aquí. Un flop. ¿Vos cero ese cuál es? Ah, mira, cuando miro... No, ese es un flyer. Jesse J. ¿Se acuerdan? Jesse J. Super old school. Esta creo que en esta hueva... School Nation. Esto es The Game. Un poco más de diseño. Ah, debe ser como del 2005 o 2006 yo cacho. Ahí estoy tratando de pescar un poquito de dibujo y letras. Siempre letras básicas igual. Como que no... Que han sido como muy... Letras muy agresivas. Ahora últimas un poco más... Van más producidas. Eso es un poco más como del... Relativo a LOL School. Ahora hemos visto que está bien de moda como el Wild igual. Claro. Oye... ¿Vamos a cachar alguno de tus trabajos que están en el Flickr? ¿Te parece? Dale, dale. Y volvemos a revisar esta croquedad. Chiu. Chuuu. Chuuu. Gracias.